Yo soy Ezequiel Mendoza y esto es Paseando por Florida Blanca. Veo futuro en Florida Blanca más de lo que está posicionado, aparte se vuelve muy creativo por las zonas comerciales que tiene y para los emprendedores que vengan a conocer Florida Blanca que tiene buen empuje y buen crecimiento. Acá sentí como un poco el calor humano de la gente, la ciudad de Bogotá me pareció de una ciudad fría, el clima no me gustó, los trancones como le dicen acá tampoco me pude adaptar, acá encontré la calidad y el afecto a las personas, entonces ya me considero un santandereano más, así por decirlo. La idea es como devolver un poco la gratitud y por eso elijo Florida Blanca, o sea que me ha dado satisfacciones personales con Búfalo, he visto mi crecimiento y lo que uno pueda aportar a la gastronomía, entonces la idea es mi próximo emprendimiento, venía a montarlo acá y con eso generar empleo para la gente de Florida Blanca. Esto es paseando por Florida Blanca. Esto es paseando por Florida Blanca. Gracias. Gracias.